¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, voy a estar contestando acá a un amigo del canal que me preguntaba sobre el costo de un terreno en Sandbox Y bien, eso lo podés ver en la página de Sandbox yendo al mapa Y ahí vos vas a seleccionar el que sea de tu agrado para averiguar cuánto cuesta Pero en fin, podés ir a OpenSea también directamente y buscar terrenos a la venta Y bueno, supongamos, estos terrenos están libres aquí A ver, supongamos que yo quisiera comprar este terreno aquí Entonces le doy aquí a licitación y acá voy a poner cualquier número Porque yo no tengo dinero para comprar nada en este momento Ni pienso tampoco, pero ahí nos lleva a OpenSea Y por ejemplo, este terreno, el precio actual Su precio está ahora en $9.733 Acá hay diferentes ofertas que han hecho Y bueno, como te digo, el precio ahora en OpenSea de ese terreno No sé qué selección en el mapa Está en $9.733 Que equivalen a $2.1402 A $2.333 En fin, y así podés también ir derecho a OpenSea Y filtrar de los más baratos a los más caros O de los más caros a los más baratos Entonces, por ejemplo Este aquí Dice $25 Ethereum Que son como $100.000 Este aquí son $2 Ethereum Con no sé cuánto Que son más de $8.000 Esto es lo mismo Acá hay $1.20 Ethereum Son $80.000 Más o menos Y como te digo Hay diferentes precios Si vas a comprar Lo que tenés que es Añadir fondos a tu billetera Metamask Porque se compra usando Metamask Y en fin Que te puedo decir Cualquier cosa en los comentarios Conversamos Y nada Que pasen bien Será hasta el próximo video Chau chau Chau